Música 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 27 Hearthspeeds Es un honor Y yo Odi A me gana No me gana Trase y lo sabe Hasta el organizador Me toco por mi causa Y lamentablemente No tendré la compasión Porque le pongo priorizando mi mente, mi corazón y mi pasión Y mi pasión, representación de lo que es arte, improvisación Tú lo sabes, él lo sabe, él lo sabe, él dice, yo sabe Cada vez la gente que me mira en la ovación Lo sabe la gente detrás y tengo que hacer una observación Agradezco a Dios porque lo que está haciendo es por un bien mayor Es tu bien mayor, es tu sub-20, tú ya estás bien mayor Me veo en mi viejo, ya no es pellejo, ya me bien mayor Me vi en mayor, este débil que ya no pasó Espero que la luchas y la construya como para decir que hay ovación Una más, una más, para ganarla esta estúpida Es tu mirar que me mira y me dice que quiere hasta transpirar Dice en el sílaba, es tu rimar, es tu mirar Me voy a rapear hasta con tu mirar, me voy para hasta tu rimar Con las entiernas en tus miras, en tus mentiras Tú me siga o tú me sigas, tú me sigas Tú creías, tú veías, tú leías, por tu bebeías A Auronplay y todo lo que él le decía Y como niño rato cogías de tu viejo su moneda, también su vaca Pero no saliste lodo, negro si salimos todos Es difícil pero hay un modo, este modo te juro jodo Soy el mejor anillo Frodo Yo no soy mejor que todos, pero soy todo mejor que yo Soy el peor de acá en cuanto a la mente Pero soy el mejor acá en cuanto el freestyle que suena consciente A veces cuando rapeo mi mente eso le hace resiente Porque siento un fuego que se apaga Pero mi alma sigue siendo infigente Sigue Si ganas, te ganas un pantalón, ok Póngase por favor Uy, este posero de mierda hoy el crackero huele a hierro Uy, jurado se lo damos en... 3, 2, 1... Va a ser rato por acá, por la policía, hermano Y es muy bueno